Desde el pasado 26 de noviembre, la familia de Miguel Ángel Rincón había reportado su desaparición en zona rural del municipio de Suaita. Inmediatamente la Policía Nacional emprendió su búsqueda, ya que el hombre de 30 años de edad es paciente psiquiátrico, por lo cual requiere de su cuidado constante. Al parecer, caminó por los sectores aledaños, llegando hasta el municipio de Huetsa. Este hecho fue informado por un ciudadano a los uniformados de la estación de policía, indicando que había un hombre desorientado, con aparentes signos de abandono, deambulando por las calles de este municipio. De inmediato, nuestros compañeros del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, llegaron hasta la vereda Los Comuneros y lo ubicaron al interior de un cañaduzal, trasladándolo hasta un centro de salud, donde le brindaron la atención médica y el apoyo psicológico. Lo va a alzar, lo va a llevar al hombro y lo va a ayudar a sacar hasta allá y vamos a ir al médico. Los policiales alineados al proceso de transformación integral con el fin de garantizar el mejoramiento del servicio de policía, realizaron esta valiosa labor humanitaria y lograron ubicar a la señora Rosa Rincón Guerrero, madre de este joven en el municipio de Zipaquirá, quien se trasladó hasta zona rural de Huetsa, donde fue encontrado su hijo permitiendo el emotivo y feliz reencuentro. Un saludo muy especial para mis policías de Huetsa, Santander, quien en el día de ayer me ayudaron a recuperar. A Miquel Ángel Rincón Guerrero, quien andaba desaparecido desde el día viernes. Le agradezco mucho la labor tan inmensa que hicieron ellos desde el día sábado hasta el día de ayer. Yo le doy muchas gracias a estos dos ángeles y a la policía de Santander por toda la colaboración que me dieron. Gracias a la policía de Santander, mi Dios me los bendiga. Hoy, nuevamente Miguel, se encuentra bajo los cuidados y atenciones de su familia, disfrutando del calor de hogar, con quien afortunadamente compartirá estas fechas decembrinas.